Sí, sí, la verdad que los compañeros han trabajado fuertemente en que esto sea una realidad, el éxito de poder recibir al gobernador en paz, con mucha convivencia y la verdad que estuvimos compartiendo con ellos toda la semana y tengo que reconocer el hecho de haber profundizado una amistad tan linda con todos ellos porque hemos hablado las cosas que se necesitan y hemos tratado de resolver todo lo que estaba a nuestro alcance en este tiempo, así que bueno, es un hermoso día. Por lo que vimos, la comunidad toda se abolcó a aprovechar todos los servicios que no es uno solo, sino que son todos. Sí, sí, bueno, para eso venimos, cuando hacemos el operativo para nuestra gente, todo se trata de, venimos a prestarle servicio a la gente, a los que necesitan y bueno, el hecho a nosotros nos molesta cuando no viene la gente, nos pone contentos cuando viene mucha gente porque quiere decir que le estamos dando respuesta a los que necesitan. Es un día muy importante porque nos traen muchas cosas buenas para la comunidad y estamos ansiosos por verlo ya. Hicieron todos los trabajos, le dejaron la escuela como nueva, todos los servicios, se ve que hacía falta que esté el operativo, ¿no? Sí, hacía mucha falta porque nos faltaban muchos arreglos, la escuela quedó como nueva y estamos muy felices por eso. ¿Contento con este día? Oh, emocionado, sí, contento para los compañeros que llegan ahora para recibir a nuestro querido gobernador de la provincia, doctor Gillo, estamos muy contentos a través de los operativos que estaba trabajando durante muchos días en este lugar. Así agradecemos también al compañero Cacho García y los demás representantes, al director de la etnia TOA, en fin, todo el director de la etnia Bilegar también, y así también estamos trabajando juntamente con él. Estamos muy agradecidos, compañeros. Y bien, estoy muy contento porque nuestro conductor, el gobernador Gillo Embrán, llegó hasta acá y gracias siempre a todos los grupos de nosotros, también saludos a todos. Y siempre nosotros acompañamos el modelo formoseño, también. Y siempre me orgulloso que participando, yo soy de acá, en Bartolomé de las Casas. Mi nombre es Maciel Arnaldo. ¿Contento que haya llegado el operativo? Porque vemos que hay mucha gente de la comunidad que está aprovechando los servicios. Sí, 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 eso es lo que es más importante porque acá muy lejos para llevar un trámite de fontana y cuesta para hacer. Y gracias también al operativo, nuestra gente y todos llegan hasta acá. Eso es lo que nosotros estamos contentos. Y contentos por la llegada de nuestro señor gobernador y también de parte de los muchachos, de los clubes, de los 13 clubes, más las categorías senior, infantil, le agradecemos a él por el compromiso que nos da siempre y por la iluminación que también hemos recibido. También estamos contentos. Contemos un poquito de esta nueva liga. La nueva liga cuenta con tres equipos y estamos empezando así de poco a poco. Y con la experiencia de uno vamos a ir aportando de lo que viene de la provincia de Formosa. También con el acompañamiento del director del deporte, tanto el secretario Romay Hortellado. Nos sentimos muy agradecidos por él y por el apoyo de siempre con el tema del deporte. ¡Suscríbete al canal!